Esta rolita vamos a tratar de complacerles Para quien, ándale pues allá para el amigo que vieron a solicitar, lo dice Huasteco Inmortal Producciones Morir Producciones Morir He revisado el pasado, de lo más que me he portado He sido un cabrón, grisel y cabalos, muchas han tratado Tomar este potro, malo me he dejado Al viejo le he aprendido, mientras este vivo Hay que celebrar, no importa el motivo Por eso de gusto, brindo por las damas y por los amigos Así como Don Gavino, nunca he tenido razones He venido al villano, de mil corazones Vives pa' morirte, y al perder la vida, no hay revoluciones Espero que cantes tantito, con otro lugar de vino Un sincero abrazo, para mis amigos Cuando no hay dinero, y eres requerido Sea agradecido No tengo necesidades, de mitigar amistades Vale el corazón, no las cantidades De arriba y de abajo, yo nunca me rago Besarlo en mi clase Y aquí estoy parado, se me viene el pensamiento De los que se mueron, y que me quisieron Hoy me tomo un trago, y miro pa'l cielo Vivo tu recuerdo Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos por acá con este temita Mala suerte, mala suerte Esto se llama el pobre más rico, dice De los temas De los temas que tenemos para ustedes, dice Si sabes, que es un petate Un jacal, de puro sacate Beberaba, de la noria Un rancho sin carretera Rodeado de pura sierra Te imaginarás la historia Así es como hoy he vivido Feliz con lo que he tenido De comer, no me ha faltado A veces, algo sencillo Un café, con un bolillo Pero he sido afortunado Soy el pobre, más rico del mundo Aunque a muchos, me vean diferente Orgulloso, de ser campesino Soy humilde y no he sido corriente No es más rico el que tiene dinero Sino aquel que valora a su gente Producción es morir Producción es morir Huasteco inmortal Muchas cosas cambiaría Llegó la tecnología Se hizo caro Lo barato Cambia estufa por hornilla Roca por cuatro de silla Y por luz del aparato Diferente hoy se mira mi rancho Ya son calles donde eran caminos Cambio todo, pero no mi gente Porque tengo a los mismos amigos Si me toca vivir otra vida Yo quisiera no hacerlo de mí Un guapaquito, un guapaquito Y por ahí se quedan en buenas manos Del super grupo Así es que por acá un guapaquito más